El jefe de la policía, Omar García Harfush, señaló anoche en entrevistas después del asalto a la joyería Berger que se investigaría el personal de seguridad de la Plaza Antara, ya que el primer reporte al 911 habría llegado por una cliente de la plaza a las 7.10 de la noche y no por alguno de los 22 guardias de seguridad que estaban ahí. Sin embargo, fuentes cercanas al centro de control de circuito cerrado de Plaza Antara confirmaron a Imagen Noticias que los encargados de monitorear las cámaras de videovigilancia del centro comercial sí hicieron tres llamadas al 911, pero en ninguna les contestaron. La primera llamada ocurrió a las 7.10 de la noche, cinco minutos después de que iniciara el asalto. La segunda fue hecha un minuto después y la tercera a las 7.12, otro minuto después, y ninguna tuvieron respuesta. En paralelo, los trabajadores del circuito cerrado llamaron a su celular a un policía del sector con indicativo Sotelo Omega, quien sí les tomó la llamada y tuvo conocimiento de que ocurría el asalto a las 7 de la noche con 11 minutos. A las 7.09, apenas cuatro minutos después del asalto, los cuatro sujetos huyeron de la plaza y salieron en dos motocicletas del lugar. Esta mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer la detención de Marco N, en la colonia Nahuac. La policía dice haberlo detenido anoche con 57 bolsas de cocaína y una pistola 9 milímetros. Fue detenido junto con su novia, de quien se informó no está relacionada con los hechos. Hoy, la joyería Berger permaneció cerrada y afuera de la plaza se observó un dispositivo de vigilancia por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo. El día siguiente, en la Plaza Antara, la Alcaldía Miguel Hidalgo emitió un comunicado donde pide al gobierno de la Ciudad de México que revise los protocolos de actuación de la empresa de seguridad privada encargada de esa plaza, de Antara, y de otras plazas. Bueno. Gracias.